Trabajos en pos de que estos sectores tengan agua corriente y además restableciendo algunas cuantas tareas necesarias después de lo que fue aquel 9 de marzo, los grandes incendios y además también para estos días, para estos tiempos también con los cortes de energía eléctrica, luego el fuerte temporal, bueno, fue trayendo también o sumándose inconvenientes en algunos de esos sectores y estamos en comunicación con Luis Jara, es el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lago Puelo, a quien ya estamos saludando Macarena y Roberto en la mañana, muy buenos días Luis. Buenos días Macarena, buenos días Roberto y también a la audiencia. Hola, qué tal, gracias por atendernos. Luis, junto con Paula Costa, flamante Secretaria de Planificación Estratégica, han estado trabajando en conjunto también con otras secretarías con trabajos de restauración de sistemas de agua, ¿no? Sí, efectivamente, la avenida de Paula desde el 12 de octubre nos ha posibilitado ya abocarnos a lo que es la restauración en una conexión provisoria de algún arroyo que todavía no hemos llegado al arroyo corbata, pero que nos permite hacer una inyección sobre el sistema de agua de golondrinas en la parte sur, haciendo un poquito de memoria y contándole a la gente que no conoce cómo es el sistema. Esta es una vieja cañería que fue proyectada para riego de alrededor de 30 productores hace alrededor de 50 años y que en su comienzo se abastece desde un mallín ubicado en la zona norte, muy cercano al paralelo 42 entre el límite de Río Negro y Chubut. Con el correr del tiempo y con la demanda en función del crecimiento poblacional que ha tenido el paraje, se tuvo la necesidad de empezar a inyectar agua desde otro lugar, que fue el arroyo corbata, primero con una, con dos y hasta el 8 de marzo con tres mangueras de 90 milímetros que abastecían una cisterna que está ubicada en la zona alta, unos metros más adelante del último callejón conocido por los vecinos como el callejón de la antena, una cisterna de hormigón de 190 metros cúbicos, que hace las veces de pulmón, desde el arroyo corbata, se abastecía esa cisterna para después inyectar agua sobre la cuadrícula esta que yo digo, por el lado sur. En el incendio del 9 de marzo, esas mangueras que estaban tiradas sobre el faldeo del cerro, obviamente con la voracidad de aquel fuego, se quemaron, así que bueno, al momento la provisión de agua se venía dando solamente desde el lado norte, con los inconvenientes que eso acarreaba, había que dividir el agua por sectores para poder llegar a todos los lugares, con el inconveniente de que los lugares más bajos, los más alejados, en algún caso, directamente no está llegando el agua. Así que bueno, el fin de semana se estuvo trabajando desde la Secretaría de Planificación con Paula a la cabeza, y bueno, se está haciendo una restauración provisoria para poder inyectar algo más al sistema que lo que puede aportar el mallín de la zona norte. Luis, ¿qué hay también con los distintos actos vandálicos que vemos también que atentan contra las instalaciones a lo largo y ancho de la localidad? ¿No? Hablamos de reiteradas oportunidades donde damos cuenta de estas fotos también que se difunden, de los avisos que dan por, bueno, algunos microcortes en algún servicio por eso, por encontrar determinadas instalaciones vandalizadas. Sí, esto se ha venido dando a lo largo de estos últimos tiempos, y bueno, lo que nosotros hacemos es tratar de sobrellevar esta situación, pero advertimos que hay una clara intencionalidad hacia la gestión municipal de entorpecer y de boicotear la gestión, pero bueno, con el perjuicio consiguiente que es directamente para los vecinos, porque cada vez que se rompe un elemento, se vandaliza una estructura municipal, lo que se termina atentando es al vecino que ve perjudicado el funcionamiento y el servicio que nosotros podemos prestar. Bien, Luis, en otras zonas, en Parje Entre Ríos o en Radal, también ahí se están realizando trabajos, ¿no? Sí, a lo largo de esta semana que pasó, nos encontramos también con el corte de energía después del temporal de viento que azotó la zona, y bueno, tuvimos que salir a cubrir un servicio que si bien no es de responsabilidad nuestra, nosotros teníamos la obligación de asistir, sabemos en las condiciones que trabajan los muchachos de servicios públicos, y que cuando se corta el servicio de suministro eléctrico, automáticamente dejan de funcionar las bombas que le dan abastecimiento de agua potable a la localidad, y bueno, y por ende el día lunes tuvimos que salir a alquilar un equipo, un grupo electrógeno de 65 KVA, que bueno, que lo pusimos a disposición de servicios públicos para poder hacer funcionar de manera parcial las bombas que están aquí sobre uno de los laterales del centro del lago Puelo, para rehabilitar el abastecimiento de agua potable. Bueno, y también estos cortes generan algunos perjuicios sobre las instalaciones que tenemos disponibles, hay bombas ahí en la zona de Radal, que bueno, que como consecuencia de estos cortes también han sufrido algún desperfecto, y que bueno, hemos tenido que salir a reparar. Bien, ahí en el sector de Golondrinas, Luis, específicamente, todos estos trabajos llegan, digamos, se quiere demorados, estamos hablando del 9 de marzo, los incendios, ¿esto requirió de elementos o de una financiación con la cual no se contaba? ¿Por qué se da ahora exactamente? Bueno, la realidad después del 9 de marzo nos ha planteado una nueva realidad, nos encontramos ante una gestión que ha hecho el intendente Augusto Sánchez ante Nación, para tener una captación desde el arroyo Coruato, una captación definitiva, una obra grande para darle provisión a lo que es la cuadrícula de distribución en Golondrina. Pero bueno, mientras tanto, nosotros tenemos la necesidad de restaurar de manera provisoria, y lo que hicimos este fin de semana fue salir a conectar mangueras de las que se tenía disponibilidad en el corralón, pero que evidentemente no van a alcanzar, porque la obra grande, que es un proyecto de Nación, de Elenosa, está en la etapa de licitación, eso está a cargo de provincia, y bueno, sabemos que se va a tardar un poco, que nosotros no podemos llegar en estas condiciones a hacerle frente a este verano que se nos avizora seco, teniendo en cuenta la demanda poblacional y la demanda de productores. Por ende, a esta manguera que nosotros conectamos el fin de semana, se le están agregando dos mangueras más, que hemos hecho la gestión en el transcurso de esta semana que pasó, se pidieron directamente a una fábrica en San Luis, 9 kilómetros de manguera de 90 milímetros de diámetro, que la fábrica nos ha prometido que en el día de hoy se empezaban a fabricar para tenerlas disponibles el día viernes, y que bueno, el fletero seguramente en el transcurso del próximo fin de semana las va a poner aquí en la localidad. A partir de ahí, bueno, va a empezar otra dinámica, porque la idea con esos 9 kilómetros de manguera es directamente llegar hasta el arroyo Corbata y hacer esta captación que sigue siendo provisoria, que no es la obra de Lenosa, pero que sí está a cargo en este caso de la gestión municipal. Estamos delegando con Luis Jara, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Lagopuelo, y para finalizar Luis, justamente hablando de la Dirección de Servicios Públicos Noreste de Chubut, muy complicado, con el restablecimiento de lo dañado luego del temporal de viento, pero además una situación que es bastante permanente, no solamente por el temporal, además de no contar con elementos en todo el noroeste chubutense, pero bueno, específicamente de Lagopuelo, desde el municipio, ¿hay conexión con la provincia para que esto pueda tener en algún momento alguna línea más positiva en los trabajos? Sí, nosotros a través de la presencia y de la gestión de Augusto Sánchez estamos presentes continuamente. Lo que ocurre es que, bueno, la provincia maneja otras prioridades, otros tiempos, que a veces no se condicen con las necesidades que nosotros tenemos, por eso en muchas ocasiones es el municipio quien sale a responder con combustible, con alquiler de equipos para poder responder a las necesidades de los vecinos. Bueno, nosotros bregamos porque la gestión provincial con respecto a lo que es el manejo de servicios públicos sea la mejor posible, lo más rápido posible, teniendo en cuenta lo que nos ha pasado desde el 9 de marzo a la fecha, los empleados, los obreros de servicios públicos no están teniendo los elementos, no se les asiste con vehículos, no están teniendo los materiales necesarios, o sea, sabemos la situación y evidentemente, bueno, hay una cuestión sobre la que debe responder el gobierno provincial, la secretaría a cargo, que hasta el momento no lo está haciendo. Luis, te agradecemos este contacto de la mañana, te mandamos un abrazo, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Hasta luego. Luis Jara, el secretario de Gobierno de Lagopuelo, repasaba aquí las obras que se están haciendo en cuanto al servicio del agua en esa localidad.